completa desde la infancia, siempre a la altura de las circunstancias, es S.A.N.T.O. de nuevo, cogiendo distancia, cuestión de constancia, fe en abundancia, buscar la concordancia entre dores y fragancias, no sé si tuve esa sustancia, pero en primera instancia, carece de importancia esa ganancia y tan solo le di la importancia, valga la redundancia, el éxito tras la perseverancia, de darle duro al curro y a la vieja usanza, me inspira confianza y tengo puesta en ella mi esperanza, mi trayectoria ya no deja de avanzar, tú dime solo un tropezar que haga temblar mi balanza, a nuestra imagen y semejanza, pero tan solo si se curra duro el éxito se alcanza, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, cuatro tipos, una familia, un grupo, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, comerse el mundo de primero si señor, aún flotó mi barco de vapor, el santo lleva el timón, hay estilo por proa y vapor, lo hacemos con corazón, en mi opinión tenemos un don, estos tres y yo, que voy a decir, no, oírlo, podría repetirlo, pero sería idéntico a tu disco, somos dignos de tener una carrera y un currículum limpio, hacemos himnos, signos entre nosotros y nada decirnos, códigos de un grupo íntegro, todo un símbolo del hip hop, todo lo que cuento es verídico, por lo mínimo elimino timos de raperos sin una misión, afición por una posición, ni loco, prefiero el calor de los focos, dolor de estómago, que no salten las concord, durante el show, al finalizar el bolo, un poco de ron y al jol, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, cuatro tipos, una familia, un grupo, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, comerse el mundo de primero o de segundo, acción, yo, es falsa alarma, con su nuevo disco Lady Vila, yo, está en la calle, aquí en Icat FM, yo, con toda la gente de Cabaret Electric, yo, y es un día perfecto, rapeándolo aquí, soltándolo en directo, claro que sí, es S.A.N.T.O. y el tito, yo, en el micrófono, no, siéntelo, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, cuatro tipos, una familia, un grupo, acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, comerse el mundo de primero o de segundo, G, G, G.